Música Vestida como las grandes ciudades del mundo, Cosmopolitan, Cali la ciudad divina nos abrió sus puertas acompañadas de esa belleza, de ese talento, esa alegría que la hace única y nosotros llegamos hasta el interior de ella en donde encontramos muchas sorpresas así le damos la bienvenida a nuestro magazín Llanogrande Online hoy con el segundo especial del Cali Espocho 2012 Música Quien presentó su colección basada en los años 30 con prendas sumergidas en una atmósfera joven y sensual fue la diseñadora Julieta Suárez Música Para esta pasarela estoy inspirada en los años 30 tengo colores tenues al comienzo de la pasarela y después se van mezclando con rosas y azules las siluetas años 30 pero estoy inspirada como la mujer contemporánea que trabaja, es activa, quiere mantener como su casa pero su trabajo y su profesión también alternar las dos cosas Música Sigan conectados con el magazín Llanogrande Online, soy Adriana Arboleda, un abrazo muy muy grande Música 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 Acá tenemos a Carolina, Carolina, hombre bienvenida acá al magazín Llanogrande y que se siente ser una de las modelos más admiradas y querida por todos los colombianos Nada pues se siente muy rico, se siente una responsabilidad y un calorcito en el alma muy rico sobre todo pues eso y sobre todo estar en Cali otra vez que es una maravilla, amo Cali, me parece la ciudad más cool ¿Qué es lo primero que busca cuando va a una tienda de moda? Es como que es amor a primera vista fashionista Plan perfecto, no yo creo que los planes perfectos perfectos no existen, eso es muy relativo y cada persona es diferente pero un plan perfecto es que uno lo maten de la risa un buen rato, que den buenos besos y que sean buenos conversadores nada más Bueno yo soy Carolina Guerra y les mando un beso muy muy grande a todos los del magazín Llanogrande online aquí desde el Cali Expo Show ¡Besos! Otro de los sitios llamativos de este Cali Expo Show es la zona de experiencias Un lugar moderno, acogedor y muy sofisticado para todas las personas Desde acá los visitantes pueden guiarse y dejarse experimentar por las diferentes marcas Un lugar para todos los amantes a la salud, la moda, la gastronomía y hasta los deportes Hola soy Mónica Molano presentadora de Origen TV Les mando un beso enorme a todos los televidentes del magazín Llanogrande Otra de las pasarelas esperadas Era la de Pink Philosophers de la diseñadora Joana Ortiz y la ex modelo de Adriana Arboleda que mostraron la colección nómada Una de las grandes novedades en esta colección fueron los tejidos, gazas, algodones y linos Que hacían ver a una mujer fresca, libre y cómoda Tengo un invitado muy especial, es el actor Camilo Trujillo, bienvenido Muchas gracias Bueno cuéntanos acerca de esta experiencia con la novela Pobre Rico Pues fue una experiencia muy buena porque este personaje me abrió muchas puertas A nivel nacional e internacional con la música Que ahorita estoy también cantando, estoy haciendo música en Medellín con Digital Records Y nada, y trabajar con estos grandes actores como Diego Vázquez, Juan Pablo Raba, Paola Rey ¿Cómo es la moda para Camilo? No, pues la moda para mí es lo más sencillo, yo me he visto como entre elegante y sport Hola, ¿cómo están? Yo soy Camilo Trujillo, los saludo desde aquí de Cali, Espo Show 2012 Y les digo que no se despeguen de Magazine Llano Grande Online Les mando un beso a todas las mamacitas y a los parceros Hola, soy Vanessa Alexandra Mendoza Busto, Señorita Colombia 2001 Y estamos hoy aquí en el stand de la Industria de Licores del Valle Yo soy Catalina Roballo, Señorita Colombia 2010-2011 Y los invitamos a que sigan conectados en donde van En Llano Grande Magazine Online ¿Cómo ves la moda? Estoy diseñando modas, entonces es algo muy importante para mí ¿Cómo la veo? Como algo global, algo que influye a todo el mundo Algo que es mi vida ¿Qué tal te parece que esté uno de los grandes diseñadores del mundo acá en el Cali Espo Show? Me parece que abre muchísimo las puertas y habla muchísimo del Cali Espo Show Que se ha vuelto un tema demasiado globalizado Que se ha vuelto demasiado internacional Es una oportunidad yo creo que única De ver un desfile de Jean Paul Gaultier Cuando me dijeron que había que pagar tanto dinero por ver el desfile No me importaba porque ni siquiera pagando en Europa podías ver un desfile como este Estamos a escasos minutos de que empiece la pasarela del gran diseñador Jean Paul Gaultier Que por primera vez presenta su más reciente colección en Latinoamérica Ya en este momento empiezan a llegar personalidades, invitados especiales del mundo de la moda El inicio de esta colección otoño-invierno estuvo marcada por trajes estilo arte de eco Con muchas transparencias que dejaban ver los tradicionales corsés Otros que desembarcaron en la pasarela de Jean Paul Fueron los marineros y hombres con distinguidas faldas Características de un estilo propio Grande ha sido este Cali Expo Show Esperamos que les haya gustado estos especiales que grabamos para ustedes Antes de despedirnos queremos darle el agradecimiento al centro comercial Llanobrande Plaza A nuestro equipo de trabajo, a la logística del evento Por hacer posible grabar este tipo de eventos Yo soy Alejo García Te invito a que sigas conectado con nuestro magazín Llanobrande Online Y que vivas cada momento en un lugar mágico A nuestro equipo de trabajo, a la logística del equipo de trabajar Pero antes de despedirnos lesasticos Deberta estar en el programa de trabajo, a la logística del equipo de trabajar En el programa de trabajo, a la logística del equipo de trabajar Llanobrande Online